Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno chicos, aquí estamos con una guía, ¿vale? Que sí que hacía bastante tiempo que la quería traer, ¿por qué? Una, porque, bueno, para empezar he empezado una nueva serie de guías especiales, ¿vale? Para hacerle counter a campeones. Evidentemente los counter que... La gente me pide hacer counter un vídeo sobre los counter de un campeón que toque mucho las pelotas o que esté muy roto en el meta actual. Y no hay la mejor ahora que Fiora. Sinceramente Fiora en top ahora mismo es el mejor puto top, yo siempre lo he dicho. Fiora está muy roto, Darius está muy roto, tal. Pero la puta Fiora es, yo creo, la más rota ahora mismo en el meta actual, ¿vale? Ya hacía muchísimos parches, estaba bastante rota, bajó un poco y tal. Pero nada, se mantiene ahora y parece ser que no va a cambiar ni de aquí ni a unos cuantos parches. Es como Darius, ¿vale? Darius lleva estando en el top bastante tiempo. Es una de, tío, hacer algo, ¿no? Pues Fiora es una de ellas, ¿vale? Y bueno, vamos a destacar algún que otro punto que a lo mejor os pueda llegar a rentar, ¿vale? Para la hora de hacerle counter, ¿vale? Primero os doy consejos tal y luego hablamos de los campeones que le pueden llegar a hacer counter. Empezamos diciendo que el mejor consejo que os puedo dar es el mejor de todos. Vais a flipar, es... Baneala. No, en serio, baneala, ya está. Si os ha gustado like, si no os ha gustado like, dejadme la caja. No, pero fuera de coñas. Ahora mismo Fiora está tan rota que tiene que ser permaban. No, fuera de coñas. Es que tiene que ser permaban. A no ser que la vayas a jugar tú y seas de los primeros pick. Porque si a lo mejor tú la quieres jugar, pero eres de los últimos pick y se lo pilla el otro equipo, toma. Es permaban, tío. Pero, si eres, eh... Toby, eres consciente de lo rota que está la puta Fiora, ¿vale? Baneala. Ahora me vendrá el típico diciendo, pues yo usando a este campeón o a este otro le hago un counter de la hostia y a mí ninguna me gana. Vale, tío. Perfecto por ti, pero... Será porque a lo mejor la Fiora contra la gente de enfrente son malas también. Pero, lo siento, pero es así. Fioran ahora mismo, ya no solo por estadísticas, sino es que tú juegas contra la Fiora, juegas con Fiora y dices, es que soy el puto amo. Y juegas contra Fiora y dices, es que es el puto amo. No, es que el puto amo es el personaje en sí. Así que como primer consejo y el mejor es, baneala. Y te dejas de mierdas. Por eso iba a terminar el video ahí, pero no. Vamos a comentaros un poco más otros puntos, ¿vale? Otro punto a favor, ¿no? A la hora de hacerle counter es que pensad que es una campeona que vale, tiene mucho daño, se cura mucho. Pero en comparación con otros tops, es una campeona que no tiene casi vida. A ver, tiene vida y se cura mucho. Pero no tiene vida, ¿vale? En comparación con lo que viene a ser la vida máxima, pues tampoco es que sea tan bestia. No es un campeón que aguante mucho. Por eso mismo se requiere ciertas manos con ella para darle los puntos vitales, curarse más y tal. Por eso luego se le pide el tema de cetro vampírico, de ahí draboraz, de ahí tatá, tatatatatata. Sobre todo al principio es un poco robo de vida y eso. Es una campeona con muchísima movilidad y le es un poco más fácil dar a los puntos vitales. Pero es eso, ¿vale? No de... pensad que no es tanque. Es lo bueno que tiene. Lo bueno... es que imaginaos que tiene ese daño y ya es tanque. Ya te cagas la puta. También tener en cuenta que cuando falla la Q, ¿vale? Cuando ella tira una Q, si da en el punto vital, de puta madre. Si no da en el punto vital y da un minion, por ejemplo, bueno, se medio aprovecha. Pero si tira la Q y no da a nadie, el CD de su habilidad es bastante mayor a si da a alguien, ¿vale? A un objetivo. Y entonces ahí es cuando te puedes medio aprovechar de la situación, ¿vale? Intenta que falle Qs. Lo que puedes hacer es, si vas a melee y vas contra Fiora, siempre puedes hacer como que vas a por ella, pero no. Para que al menos te intente dar con la Q. Sí que es verdad que tienes cierta distancia, pero puedes hacer que falle alguna que otra Q. O utilizar incluso a los propios minions para que hagan como una especie de bodyblock a su Q. Porque la Q ella, ¿vale? Evidentemente si la tira y hay minion, suele ir hacia el campeón. Pero si hay mucho minion de por medio, muchas veces que la Q se la termina dando al minion, ¿vale? Siempre y cuando esté a un poco de distancia de la propia Fiora. Lo mejor, ¿vale? Es que, para quien no lo sepa, y este es un gran counter de Fiora y hay gente que no lo sabe, ¿vale? Tú estás farmeando y te sale la marquita del punto vital. El punto vital te aparece pues delante, a la derecha, a la izquierda, detrás, un poco más para acá. Depende, ¿vale? Es que te sale la marca en uno de tus lados, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tú estás jugando contra ella, frente a frente, y te sale justo la marquita delante, lo que puedes hacer es salirte del rango de la propia Fiora, alejarte mucho de Fiora, porque entonces el punto vital se resetea. Se anula el punto vital, vuelves a acercarte y el punto vital que se te vuelve a poner no es el mismo. Se suele cambiar. O sea, si estaba adelante, a lo mejor se va atrás, o se va a la derecha, o a la izquierda, o más tirando hacia detrás, ¿no? Digamos más que no se vuelva a poner delante. Es uno de los lujos con Fiora, ¿vale? Contra Fiora. Si tienes un punto vital y dices, es que a lo que vaya a farmear es que me va a dar en el punto vital, en la gama y jodida. Pues entonces lo que puedes hacer es, te vas hacia atrás hasta mantener cierto rango, ves que desaparece el punto vital porque es que lo ves. Te ves el punto vital como desaparece. Entonces ya te vuelves a acercar y se vuelve a tirar el punto vital, se vuelve a activar, pero desde distinta, en otro sitio, ¿vale? En otra posición. Y entonces a lo mejor te da más favorable, porque a lo mejor si está frente a ella y te sale detrás la marca, dile a Fiora que te dé detrás. Es un poco más complicado para ella. A ver, que tiene la Q y eso, pero imagínate, ponerte detrás tuya, pues como que no, no tiene ningún salto, a no ser que use el Flash y la Q. Es muy complicado. Es uno de los grandes contras que tiene Fiora. El tema de alejarte para que se resete la marquita. Luego, evidentemente, está lo de fallar la ulti, ¿vale? Cuando Fiora te alianza la ulti, hay varios consejos dentro de lo que viene a ser contra su ulti. Uno de ellos, es que es muy bestia uno de ellos, uno de ellos es usar el Fagin de Mercurio y te lo quitas, ¿vale? Te tira la ulti, te tira el Fagin de Mercurio y te quitas el tema de la ulti de Fiora. Otro grande counter, ¿vale? Que esto, bueno, lo voy a dejar más para cuando hablemos de los campeones que le hacen counter, ¿vale? Otro de los grandes counter suyos es, evidentemente, pensad que tiene mucho robo de vida. Tanto la campeona como tal, como los objetos que se pilla, como la ulti también. A la hora de darte los puntos vitales, abre el círculo ese, se cura un huevo. Pues, evidentemente, pídate ítems que corten curaciones, como puede ser la llamada de Verdugo perfectamente. Esto es como cuando dice la guía de contra... Cómo jugar contra un Darius. Pues este es igual, ¿vale? Todo lo que sea cortar curaciones le jode bastante al campeón. Lo que se le llama la pasiva, la corta curaciones, se le suele llamar heridas graves, ¿vale? Heridas graves lo que hace es reducir todo efecto de curación, ¿vale? Hacia el campeón. Que una Soraka le cura, le cura menos. Que una propia Fiora se cura, se cura menos. Etc, etc, ¿vale? Digamos que, pues, por ejemplo, ahí tengo como llamada del Verdugo. Si es que vas a D, pues, le jode bastísimo porque le jodes mucho el tema de la curación. Al igual que si vas a P, pues, a lo mejor un Morellon o Mikon te viene bastante bien a la hora de hacer una teamfight. Porque le corta bastante la curación y se nota. Parece que no, pero se nota bastante. Pensad que es una campeona que quita mucho y se cura mucho. Pero si le quitas parte de la curación, es mucho más fácil deletearla y joderla. Otro consejo es a la hora de que te tire la ulti. Pensad que la ulti tiene, pues, varios puntos vitales. ¿Qué pasa? Que tiene que romper a ambos. Tiene que romperte el de enfrente, el de detrás, el de la derecha y el de la izquierda. Si está enfrente tuya, hay muchas veces, ¿vale? Evidentemente que hay puntos que le joden bastante a más romperlos. Como si está enfrente tuya, el que más le va a joder es el de detrás. ¿Qué pasa? Que ella va a tirar hacia un punto vital. Primero suele ir hacia el de delante porque es el más fácil de dar. Y así aprovecha la velocidad de movimiento para romperte otro. Si ella se tira hacia ti, luego va a tener que elegir entre irse hacia tu izquierda o hacia tu derecha, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando se vaya hacia tu izquierda, te va a romper este punto vital. Para luego intentar romperte el punto vital de detrás. ¿Qué pasa? Que si gira justo, giras con ella. O sea, si intenta mantener el punto vital siempre delante suyo. O sea, si ella te rompe el punto vital y tira hacia la izquierda, pues date la vuelta hacia la izquierda. Lo único es que la cama está al revés. Sería más o menos así. Pero bueno, te giras hacia ella para que no te siga rompiendo puntos vitales, ¿vale? Otro truco para que no haga eso es, si por cojones ves que te está rompiendo otros puntos vitales y tal, y te queda uno, pegate al terreno con ese punto vital. Por ejemplo, imagínate que tienes el punto vital aquí y te pegas al terreno aquí. No te va a poder romper el punto vital. Sí que es verdad que la putada es que si te pegas al puto terreno, te puede dar de hostias de continuo porque al no moverte y no poder tirar muchas habilidades en ese momento, porque tienes el punto vital pegada a la pared. Eso se lo suele utilizar más cuando estás en teamfight. Si en medio de una teamfight te tira la ulti y va por ti y te intenta romper los puntos vitales, puedes aprovechar el pegarte en la pared y aunque te comas muchas hostias, si tus aliados son un poco inteligentes, te van a intentar ayudar. Y entonces, si no te rompe el punto vital, no se activa su ulti. Y si no se activa su ulti, creedme que es una cosa a tener muy en cuenta, ¿vale? Porque le jode muchísimo. Luego, evidentemente, otro consejo es tener paciencia con ella. La gente, cuando se le tira una Fiora, bueno, cuando se le tira una Fiora y tal, tira el stun rápidamente. Entonces Fiora está un poco atenta y te tira la W y ya sabéis que la W cancela el CC y si te da, te stunea. Para empezar, una de las cosas es, cuando vayas a tirar un stun o algo contra una Fiora, muévete. Porque Fiora cuando utiliza la W, que es la estocada, se llama, no me acuerdo. Cuando utiliza la W para quitar el CC, suele hacerlo mirándote hacia ti para intentar stunearte. Pues entonces, cuando tú tienes un stun e intenta moverte. Y aunque se quite el stun, con la W al menos no te stunea a ti. Porque cuando te stunea, ya entonces te da dos o tres puntos vitales, tres básicos y en la mierda. Esos son los consejos. Otro, por ejemplo, es el típico de la paciencia. Os lo dije también por el tema de que la gente ve a una Fiora y ya le intenta, en cuanto a Fiora se le tira, y tira el stun. Ten paciencia, porque hay muchas Fioras que se ponen nerviosas, se ponen a cliquear, y cuando va pasando, a lo mejor, si alargas mucho el combate, llega un momento en el que se obliga a ella misma a tirar la W. En ese momento es cuando, una vez ya hagas la W, puedes tirar tú el stun. Así que un poco de paciencia. Las Fioras, evidentemente, se suelen guardar la W, porque a lo mejor si eres un Maokai y está esperando a que le tires la W sobre todo, para jodértela. Pero si tienes un poco de paciencia, a lo mejor hasta la pillas un poco, pues, desprevenida. Al igual que si tiras un CC, pero con el flash. Por ejemplo, eres un Maokai contra Fiora. Maokai tiene la W y ves como la W hace... y coge a la Fiora. Y entonces a Fiora le da tiempo de sobra a hacer W y stunarte. Pero si de repente estás a esta instancia y haces un flash, te pones a melee y le tiras la W, es muy difícil que haciendo flash W, ella sea capaz de tirarte la W rápidamente. Es un truco sobre todo cuando te rankean. Si tú hagas la jungla, te rankean, hay un truco que es eso. Si juegas a un campeón como, por ejemplo, Maokai, he puesto un ejemplo, que sea de un stun y tal, pues, lo mejor es hacer flash y el stun. Porque entonces el stun es que sí que no se lo espera para nada. Otra cosa es intentar gastarle la W. Intentar tirar un stun y tal, y en cuanto gaste la W, aprovechar el que ha gastado la W para darle de hostias. Esto es como cuando tira la Q y la falla, aprovechar que no tiene la Q para darle alguna hostia. Pues esto es igual, ¿vale? Cuando falla la W, digamos que Fiora, si la W, no es lo mismo, ¿vale? Te puedes aprovechar un poco más de ella y si falla la W, el CC se lo come sí o sí. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Que una vez falla la W, todo CC se lo come. Así que, bueno, puedes esperar a, sobre todo en una teamfight, estate muy atenta a cuando Fiora, o estate muy atento a cuando Fiora gasta la W. Cuando gaste la W es cuando tienes que aprovechar. Vale, ¿qué más? Vamos a hablar ahora del tema de, bueno, evidentemente os pilláis, os tenéis que comprar armadura, vida armadura y corta curación, como os dije, ¿vale? Pero vamos a hablar de los campeones que veis en pantalla, ¿vale? Que son los campeones que le suelen hacer counter, ¿vale? Vamos a hablar de alguno de ellos. Evidentemente hay campeones como Timo, por ejemplo, o Egnar. Egnar es muy buen counter, aunque no sale ahí y tal, pero da igual. Egnar le hace mucho counter, una, porque Egnar está muy roto en el meta actual, está muy roto. Y porque es a distancia, todos aquellos campeones a distancia le joden bastante a Fiora, ¿vale? Porque si mantiene la distancia con Fiora no te puede dar con los scoops, le jode más darte con la W, le cuesta más conseguir darte los puntos vitales de la ulti, etc, etc, ¿no? Por eso mismo Vayne ahora que en top está tan rota, pues es una buena contra contra Fiora, al igual que Egnar, que está bien a rango y le jode mucho. Lucian en top, que se va a empezar a ver, porque por el tema del buffo que le han hecho a Lucian, se va a ver mucho en top. Y Lucian ahora mismo es de los mejores top, que en el anterior top no lo dije, no sé por qué. Cuando haga la segunda parte mencionaré a Lucian, porque es cremita ahora mismo, es así, en serio, está muy roto en top. ¿Y qué pasa? Que son campeones que le hacen mucho counter a Fiora, todo lo que sea rango, ¿vale? Jace, por ejemplo, también, pero claro, Jace es un poco más complejo. Pero bueno, Teemo le hace mucho counter, Egnar le hace mucho counter, Vayne, no es que no le hagan counter como tal, porque está tan rota que tampoco es que tenga mucho counter, pero sí que es verdad que hay campeones que le hacen un poco más, que son un poco más buenos contra ella, pues es el caso de estos cosas que os acabo de decir, ¿vale? No hay personajes como Vladimir o Kale, Kale es lo mismo, es a distancia, a básicos a distancia y tal, sí que es verdad que al principio sufre, pero cuando le empiezan a salir alas del culo, pues ya sabes que le van saliendo alas, cuando ya tiene más rango y tal y más velocidad de ataque, te cagas. Y entonces a una Fiora le jode, además la ulti de Kale sí que es verdad que jode bastante a Fiora. Quitando eso también hay personajes como Vladimir, por ejemplo, que lo veis en la lista. Vladimir lo bueno que tiene es que para empezar tiene mucho robe de vida y es a distancia, ¿vale? Y te puede ir robando vida poco a poco, y si está jodido puede robar vida a los minions. Así que le puede pokear. Vladdy es perfecto, el típico personaje es perfecto contra todo tipo de personaje a melee, porque le puedes ir pokeando, ya está. Pensad también que puedes optar por pierderte el Moreyon Omikon para joderle las curaciones a Fiora, ¿vale? Y es un ítem MAP que puedes llevar perfectamente con Vladimir y le jodes bastante el tema de las curaciones. Sobre todo en Early Game, Ir Game y tal, y luego en Leth Game te cagas. Y luego también porque tiene el tema de la regla, como la llamo yo, ¿no? Que es el charquito de sangre ese, que eso hace que, bueno, pues le puedas llegar a joder la ulti, por ejemplo. Te tira la ulti, te intenta dar tal, pum, te tira la regla, te pones a moverte y entonces, pues bueno, ganas un poco más de tiempo para lanzar habilidades y demás. Hay otros counter que, por ejemplo, aquí nos salen. Hay personajes que le pueden llegar a joder la ulti a Fiora, como es el caso, por ejemplo, de Kent. Kent, por ejemplo, en la línea sí que a lo mejor sufre un poco con ella, pero Kent, bueno, aguanta mucho, tiene mucha vida, tal, y más o menos puedes aguantar bastante línea, yo creo. Incluso bajo torre puedes estar un poco jodido, pero ¿qué pasa? Que está muy roto, porque si Fiora imagínate que en una teamfight en Leth Game le tira su ulti a un ADC, con Kent te comes al ADC y le jodes la ulti a Fiora, ¿vale? Porque no puede dar en los puntos vitales. Es un pequeño consejo, ¿vale? Por eso Kent es un campeón que tampoco es que sea muy bueno en línea contra ella y eso, porque esa melee va a empezar, pero por el sur, la ulti que tiene, bueno, la ulti que tiene, que diga, por lo del tema de comerse a un aliado, puede ayudar bastante contra una Fiora, al igual que comerse a la propia Fiora, ¿vale? Porque si tú te comes a Fiora y la mantienes en la tripita un tiempo, todo ese tiempo es tiempo que pierde Fiora en poder dar estacazos y mierdas al tema de la ulti. Es como si tú das a Fiora básico, tal, y ya sabes lo de las marquitas de Kent, que cuando se ponen roja, pues te la puedes comer, ¿no? Bueno, suena un poco raro eso, pero es así, ¿vale? Y en ese momento, ¿qué pasa? Que a lo mejor puedes utilizar el tema de la boquita, te la comes, aunque suene mal, y entonces, pues, impides que vaya por el AEC o por el mid o al que le haya tirado la ulti, ¿vale? Digamos que le impide. Si encima te vas alejando, que vaya lento el Kent, te vas alejando y la escupes en otro lado, ¿no? Luego hay otros personajes como Malphite en línea, que evidentemente, pues, como es más de poke o Malphite, aunque sea melee, puede pokear un poco con el tema de la Q, y quieras que no, pues, meh, puede ganar algo. Y luego la ulti de Malphite, por ejemplo, es muy difícil para una Fiora joderle la ulti, porque la ulti de Malphite, vale, sí que es verdad que si te tira la ulti, justo Fiora tiene los reflejos suficientes como para tirar la Q, o sobre todo una W en pleno aire, en plan, justo cuando venga Malphite, pues vale, sí que es verdad que le haces un counter de la hostia Malphite, pero, ¿qué pasa? Que la ulti de Malphite es muy rápida, ¿no? Es una de FUM, PUAH, a tomar por culo hacia arriba. Por eso es muy complicado, tanto esquivarla como repelerla con la W. Luego hay otros campeones que están muy rotos, como Jaxx, por el tema de la E, le jodes muchísimo, sobre todo, le jodes mucho la E de la propia Fiora. La putada de la mierda esta de Jaxx, es que, a ver, es un pro y un contra, porque como es un stun, te puede terminar stuneando, pero como mientras hace la mierda esta, puedes o bien stunear al momento, o bien mantenerla todo el tiempo que quieras, digamos que es un pro y una contra y a la par, cuando estás, lo siento, es mi perro, es que está ladrando y que flipas, cuando estás con la E puesta, puedes moverte a la par, así que más o menos, si ella tira la W para intentar quitarse el stun, tú puedes moverte para no comerte su W, y entonces, al menos, mitigas algo de daño, mientras te da básico, si tú aprovechas, entonces, haces que no te stune, aunque ya se quite el stun, y os deis de hostias, ¿vale? luego la ulti de Jaxx, quieras que no, le beneficia bastante, porque, bueno, le da un poco la armadura, resistencia y tal, y así aguanta más contra ese campeón, luego Darius está muy bien, porque Darius, además, en el meta actual está muy roto, por eso hice un contra de Darius, ¿vale? un cómo hacerle contra, un counter a Darius, por eso mismo, porque está muy roto el Darius en el meta actual, y contra Fioran no va del todo mal, la ED de Darius es bastante rápida, ¿vale? no te la sueles esperar, tú estás farmando y le pillas, al igual que si Fioran te intenta dar en un punto vital, tú puedes aprovechar el rango de tu Q del hacha, porque Fioran cuando te da un punto vital, se suele alejar, a la hora de que desaleje, te tiras una buena Q, y le da con el filo del hacha, porque está a la distancia, no está ni a muy a melee, ni muy lejos, está más o menos entre medias, es perfecto para darle con el hacha, son varios tipos de consejos, Renekton, ¿por qué salen como counter? porque Renekton en early es de los mejores top, tiene un daño brutal, Renekton sí que es verdad que en mid lane y late game, se desinfla muchísimo y se vuelve un poco mierdas, las cosas como son, pero en early game es de los mejores top, es de los mejores top en cuanto a daño, cuando se te mete, te tira todo y te revienta en cero coma, por eso lo mismo es de los mejores top, como en plan de agresivos, es de los mejores top, porque en early game es súper agresivo, y es que jode muchísimo, tiene daño en área, asegura bastante, tiene el tema del stun, tiene el tema de la E, tiene mucha movilidad, y está bastante bien, la verdad, Renekton contra Fiora, aún así sí que es verdad que Renekton luego se desinfla mucho, yo os aconsejo a otros personajes, pues, que se han de mantener la distancia, Jorick es otra buena opción, por el tema de que es como os dije con Darius, Jorick mantiene siempre la distancia un poco, porque como tiene a los muertos que resucitan y tal, pues bueno, quieras que no, pueden jugar un poco a Fiora, así que es verdad que Fiora se revienta en cero coma, incluso con una Q, pero bueno, el simple hecho de tener esos bichitos, y poder tirar tu E, y poder pokear a Fiora, porque ya sabes que si le das con tu E, los bichitos tuyos la asaltan, o tirar tu ulti, y que vaya dando a Fiora de continuo, es algo a tener en cuenta, luego también, como cierres a Fiora dentro del circulito, puedes joderla el tema de los puntos vitales, si ella te tira la ulti, tú justo tiras bien el tema del circulito, y la mantienes dentro, digamos que pierde algo de tiempo, te puedes ahí, puedes ahí escapar, o mantenerte a distancia, o posicionarte mejor, por eso mismo, es un cambio que tampoco va mal contra Fiora, y bueno, los demás, pues bueno, tampoco es que haya muchos más, así que tampoco quiero hacer un vídeo muy largo, espero que os haya rentado de algo, esta pequeña guía, siento si me ha salido un poco larga, pero es que Fiora es de los top más rotos, bueno, que coño, es el más roto en el meta actual, por eso mismo, tenía que hacer este vídeo, sí o sí, es más, me lo habéis pedido también mucho, porque habéis visto el de Darius, a mucha gente le ha gustado, y he dicho, coño, pues haz un contra de Fiora, porque es que estamos hasta los huevos, y es que es verdad, Fiora es el top más roto ahora mismo, tanto en elo bajo, como en elo medio, como en elo alto, de igual, está rota en todos los putos elo, por eso mismo, os he hecho el vídeo, esta imagenada, así que ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios, que os ha parecido, dejadme también, que campeones queréis, de que campeones queréis, que haga un, un como hacerle counter, y un que campeones más bien contra ella, y el por qué, y bueno chicos, un placer, y hasta el siguiente.